¿Quién tiene ganas de empezar? Una rabia gritar, qué bronca hay, sabemos que no está del todo bien Mejor dicho está mal, trabajar, ser decente y fracasar A veces nos roban el tiempo y a veces hay tristeza en el cuerpo Qué macana, qué macana, no te dejan hacer nada Pero se viene, pero se viene, pero se viene, che, ¿quién lo detiene? Pero se viene, pero se viene, si lo detienen se viene igual Tratamos de cambiar la cosa y qué Si no nos gusta cómo está Todo lo que anda y qué va Hay que cambiar Y tratamos de cambiar la cosa y quién ¿Quién tiene ganas de empezar? Una rabia gritar, qué bronca hay Y sabemos que el trabajo cotidiano Te agota, te agota hermano Volver a casa cansado Vacía la mano Y la vida se pasa y se siente Y es como amor adolescente Qué macana, qué macana No te dejan hacer nada Pero se viene, pero se viene, pero se viene, che, ¿quién lo detiene? Pero se viene, pero se viene, si lo detienen se viene igual Pero se viene, pero se viene, pero se viene, che, ¿quién lo detiene? Pero se viene, pero se viene, si lo detienen se viene igual Tratamos de cambiar la cosa y qué Y qué, y qué, y qué, y qué Y cómo, y dónde Y cuándo de cambiarla, de subirla, de moverla, de bajarla, de correrla Y qué, y qué, y qué, y qué, y qué Pero espera, no entiendo nada, ¿qué es lo que hay que cambiar? ¿Cómo que hay que cambiar? Hay que cambiar la cosa, hay que cambiar Pero ¿y dónde está la cosa? Que ¿dónde está? En cualquier lado está La cosa hay que cambiar ¿Y cómo la cambiamos? De cualquier forma, subirla, bajarla, correrla, pero cambiarla ¿Dónde está la cosa? Y la cosa está por todos lados, no la ves la cosa Pero escúchame, yo te estoy diciendo ¿Dónde está la cosa? Che, vení, vení acá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!